Hola que tal amigos de YouTube, les hablo su amigo LightUp y hoy les quiero enseñar como reparar una impresora Epson que tiene problemas en el escáner esto es lo que hace esta impresora y este problema es muy común en las impresoras Epson lo que pasa es que el escáner se queda como atorado solamente hace como que avanza pero ahí se queda rebotando empieza a tronar y el detalle de este problema tanto podría ser nuestro escáner podría ser nuestra tarjeta lógica pero lo más probable es que sea nuestro cable flex entonces al final nos avienta un problema general entonces voy a proceder a abrir la impresora para cambiar el cable yo aquí tengo mi cable flex esos cables no los pueden conseguir nuevos en este caso yo los conseguí con un amigo de otra impresora lo primero que tenemos que quitar son estos dos tornillos que tenemos aquí para retirar lo que es la tapa de arriba con todo el escáner entonces nada más tenemos los tornillos de este lado en esta parte de acá abajo tenemos que retirar esta tapa y aquí tenemos un tornillo ese también lo tenemos que quitar en total son cuatro tornillos los que fijan en la unidad del escáner y en la parte de aquí arriba en esta parte de aquí tenemos unos clips tenemos un clip aquí y tenemos otro clip dos clips en esta parte son los que tenemos que presionar suave para que salga todo lo que es este el panel y aquí adentro tenemos otro tornillo entonces ya retirando todos los tornillos que son cuatro uno, dos, tres, cuatro tenemos otro clip que está más o menos por aquí ahí está entonces lo presionamos hay uno aquí y hay otro acá lo presionamos para que pueda salir normalmente lo abrimos de este lado para hacer esto y se desatoran los clips de acá entonces como les decía el problema este del escáner normalmente va a ser nuestro cable flex en este caso es este y lo que yo voy a hacer ahorita es abrir el escáner para cambiarlo bueno ya teniendo la unidad del escáner aquí afuera también además tenemos solamente cuatro tornillos entonces nos quedamos a retirar ya que retiramos los tornillos también vamos a ubicar los clips que tiene para poder abrir el escáner tiene varios clips de este lado tiene uno, dos, tres tiene otro por acá entonces los ubicamos todos y los lo liberamos entonces aquí ya tenemos nuestro escáner les digo el programa puede ser tanto lo que es la unidad del escáner o el cable o la tarjeta lógica pero les digo la falla más común es que sea el cable de hecho yo aquí estuve tratando de arreglarlo pero no pude entonces con un multímetro lo que tienes que hacer tú es medir continuidad de aquí a acá para que para estar totalmente seguro de que sea tu cable en este caso yo ya me asegure que es mi cable y lo voy a cambiar a ver si funciona para quitar el cable flex solamente lo tenemos que desconectar de este lado y en esta parte como quise esta parte de aquí tiene pegamento entonces solamente hay que calarlo y lo sacamos entonces supuestamente este cable si sirve vamos a probarlo entonces esto de aquí no tiene que pasar porque a la hora de que se esté moviendo el escáner vamos a tener detalles entonces tenemos que modarlo de tal manera que no obstruya más o menos así si vemos que de aquí se levanta mucho podemos ponerle tantita cinta para que no lo haga bueno amigos acabo de armar la impresora acabo de poner el escáner y efectivamente ustedes pueden ver que es el cable que acabo de cambiar por la cinta que se pueden saber ahí entonces acá tengo el otro cable el que cambie yo estuve tratando de reparar este estuve cuando pasa eso en las puntas uno puede tratar de repararlo pelando la punta a ver si funciona pero es muy detalloso así es que mejor lo voy a tirar otra vez entonces ya lo tenemos armado ahora vamos a proceder a hacer la prueba a ver si funcionó bueno para empezar ya vimos que no ha hecho ningún movimiento el escáner vimos que encendió pero ya no está tronando y vemos que ya no nos arroja lo que es el error general entonces como ustedes pueden ver normalmente ese problema se corrige cambiando el cable flex cualquier duda o comentario no duden en comentar y yo les voy a poder ayudar lo que ustedes me preguntan que tal es de que tal es amor al que tal vas que tal que tal que tal y mi